Con el gusto de saludar a nuestros seguidores de tráfico ZMG me encuentro en el periférico sur entre la avenida 8 de julio y la avenida Adolhorn en el municipio de Tlaquepaque, donde le comento las condiciones viales para circular esta mañana sobre estos cruces. Le comento que el tráfico se encuentra bastante complicado para quienes circulan en el sentido de la avenida Adolhorn hacia la avenida López Mateos. Algunos usuarios nos han referido que llevan hasta 30 minutos para poder llegar hasta este punto partiendo de la avenida Adolhorn para que usted va a circular por esta zona de la ciudad. Lo haga con mucha, mucha anticipación ya que como usted puede ver en este punto se encuentra pues una fila bastante larga de vehículos. Le comento para quienes circulan sobre el periférico sur hacia la avenida López Mateos. Anticipe su salida con mucho tiempo si va usted a circular por esta zona de la ciudad. Es el periférico sur entre la avenida Adolhorn y la avenida 8 de julio en el municipio de Tlaquepaque. Lo invito a que se quede con nosotros ya que a partir de las 10 de la mañana comienza el resumen de la Guardia Nocturna, el cual es conducido por mi compañero Jorge Abeletti en donde le traemos hasta usted lo más relevante ocurrido durante la noche y madrugada del día de hoy. ¡Excelente día!